Esta es la casa de Don Roberto Guzmán. Es una casa de adobe. Así como es simple, también es su casa. La vida es simple. La vida está compuesta de cosas elementales. Entre más sencilla la vida, a mi modo de ver, es más práctica y es más liviana. Don Roberto es una persona sencilla, simple. Yo quisiera que hoy tú te preguntes qué estás cargando que te complica la vida. Si tú estás de acuerdo conmigo, ¿qué pudieras hacer para hacer de tu vida algo sencillo, algo simple, sin peso, sin carne? A lo mejor puede estar muy pesada, la puedes hacer más liviana. He querido tomar la metáfora de esta casa, la casa de Don Roberto, aquí cerca a la Laguna de Tota. Encontré este paisaje y este monumento. Yo creo que tú tienes también un monumento. Tienes la oportunidad, lo que te reste de tu vida, de quitarte lazos, de quitarte cadenas. Y las cadenas y los lazos se quitan haciendo eso. Una vida liviana y simple. ¿Qué estás cargando que no es tuyo? ¿Qué estás llevando que te está pesando? ¿Qué pudieras hacer para regresarlo, para vaciar, no para cargar más? Don Roberto, gracias por dejarnos mirar su casa, conocerla y lo felicito por la simpleza de su vida, por la simpleza de su casa, porque para mí es una enseñanza. Y tiene 82 años. Y tiene 82 años. Con 82 años, la lección de vida es, podemos hacer algo simple, buen coaching y que ojalá decidas hacer de tu vida algo muy sencillo. Nací en 1935, de 7 años.